Un hecho digno de la frase difícil de creer se registró esta tarde sobre el libramiento Manuel Zavala, a unos metros del puente Bicentenario, cuando dos de las llantas traseras del lado derecho de un camión salieron del eje y se dirigieron al carril contrario de la vialidad. Por razones que al momento se ignoran, la falla mecánica hizo que el automotor perdiera las llantas, que además de la velocidad que llevaban, tomaron más por encontrarse en una pendiente, y de forma inesperada brincaron el camellón y se dirigieron al carril contrario al que circulaban. El camión venía en dirección de la glorieta de Ventanas, hacia el puente Bicentenario, con solo dos personas a bordo, de las cuales ninguna resultó herida, y por fortuna, todo quedó en daños materiales, pues a pesar de que las llantas podían encontrarse de frente con algún vehículo, esto no ocurrió y chocaron contra una lámpara, y luego se detuvieron al impactar el costado izquierdo de una camioneta que pretendía entrar al carril por donde venían los neumáticos. Además, debido a que el camión iba en movimiento, uno de los fierros de este dejó un agujero en línea sobre el asfalto de unos 20 metros aproximadamente. Se dice que el camión estuvo por algunos días sobre la carretera San Miguel a Dolores, al parecer descompuesto. Sin embargo, serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades y aclaren todo lo referente a este hecho. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón. ¡Gracias!